Luego del secuestro de dos marinos en Zapopan, después de la captura de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, el gobierno de AMLO habría negociado la liberación de los militares a cambio de descongelar sus cuentas. Raimundo Riva Palacio afirmó que uno de los marinos secuestrados no era cualquiera, se trataba del jefe de inteligencia de la zona naval 8 en Puerto Vallarta, por lo que su rescate fue catalogado como prioritario. En su momento, se dijo que fue Laisha Ceguera, hija del capo, la autora intelectual del secuestro de los oficiales. La desaparición se produjo unas horas después del fuerte operativo del ejército desplegado en la ciudad de Zapopan, a las afueras de Guadalajara para detener a la esposa del Mencho. Sin embargo, el pasado 20 de noviembre fueron liberados los marinos con vida. José Rafael Ojeda Durán, almirante titular de la CEMAR, actuó sin permiso de Palacio Nacional según el periodista para obtener la libertad de su elemento. Un marino de alto rango le reveló al periodista que unos halcones le avisaron a la gente del CJNG de la presencia del uniformado debido a que pensaban que hacía una operación de inteligencia. La primera respuesta ante el secuestro fue catear casas entre ellas la de Laisha, pero sin contravenir la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de no confrontarlos. El ejército ya tenía ubicado al capo desde hacía tres meses, pero la orden de presidencia fue no hacer nada y solo realizar una vigilancia discreta. Una cosa es la marina, que actuó sin el visto bueno de Palacio Nacional para rescatar a su personal, y otra cosa es el resto del gobierno. Como lo supo hace unos tres meses, cuando tras ubicar el ejército en qué finca de Jalisco estaba, la orden de la presidencia fue de no hacer nada y realizar solo una vigilancia discreta, publicó Riva Palacio. El gobierno intentó enviarle un mensaje al CJNG, mismo que fue respondido satisfactoriamente con la liberación de los marinos. No obstante, este favor no fue gratis. Según el texto, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, descongeló algunas de las 1.683 cuentas que Santiago Nieto le habría bloqueado al CJNG por petición del gobierno de Joe Biden, por lo que uno de los capos más peligrosos recibió mensajes cruzados del gobierno mexicano. El Mencho aceptó los términos que le planteó la Marina tras el secuestro y devolvió con vida a su jefe de inteligencia mientras el gobierno le descongeló cuentas al CJNG, regresándole así cientos de millones de dólares para seguir financiando su violencia, aunque a Washington no le parezca la complicidad implícita del gobierno con los cárteles de las drogas. Mantente informado en tiempo real con el mejor contenido de noticias, historias y tendencias de Saltillo, Coahuila, México y todo el mundo. Visita rcgmedia.mx.